Bueno, nunca ha gustado un cambio de entrenador porque algo pasa que va mal, llevamos ocho partidos sin ganar y bueno, por ahí pues había que cambiar algo, hemos cambiado de míster y bueno, son diferentes, hemos trabajado mucho lo táctico con el nuevo entrenador rápido porque la competición está ahí y la verdad que es muy cercano y muy bien por ahora, así que todos los jugadores estamos a tope para demostrarle que queremos estar en el once porque todos empezamos de cero y a eso estamos, entrenando muy fuerte y esperando el domingo para poder revertir la situación. Bueno, no creo que haya cambios excesivos, nos lo dijo él que tampoco tenía que cambiar todo de una vez porque tenemos que cambiar muchas cosas pero poco a poco y no de repente, entonces pues dice que va a cambiar cosas, es normal, es un entrenador diferente pero no bruscamente porque ya tenemos algo hecho y yo creo que de los últimos partidos teníamos algo hecho bien, eso sí, no nos llegaron los resultados. Bueno, yo creo que nos deberemos adaptar a los campos de fuera y luego en casa pues sí que queremos jugar el balón igual que con Calderé y queremos pues tener unos automatismos que ya nos dirá el míster para tener el balón y luego defensivamente sí que queremos buscar un poco más de solidez defensiva que nos ha faltado. Sí, es un técnico que es muy cercano, ya lo he dicho, que habla mucho con nosotros y sí, nosotros es verdad que llevamos ocho partidos sin ganar y eso al final pues pesa un poco pero debemos evadirnos de lo que hay fuera, centrarnos en nosotros y ver que somos un buen equipo, quitarnos la ansiedad y al final pues con una victoria todo es más fácil y eso es lo que queremos, estamos entrenando muy fuerte para que el domingo pues podamos conseguir tres puntos. Bueno, un partido difícil, ellos los puntos los han sacado sobre todo en casa, entonces pues por ahí se han hecho fuertes pero bueno, tienen diez puntos como nosotros, tienen esa ansiedad también como nosotros y debemos jugar con eso también. Entonces pues esperamos un partido muy igualado como todos los de tercera y lo que tenemos que meter es mucha intensidad, mucha actitud, mucha concentración en todo, los 90 minutos y bueno, con ganar 0-1 a mí me basta. Sí, bueno, se dieron unas circunstancias, están fuera, son rivales y bueno, los saludaremos fuera pero dentro pues iremos a tope a lo que te he dicho, sacar los tres puntos. Pues sí, es un poco anecdótico pero nada más. Bueno, esperamos que no, nos vamos a preparar bien, vamos a desayunar bien, a almorzar bien, hay un cambio de hora que también nos puede beneficiar y nada más, pues jugaremos a las 12 con el madrugón que dices pero bueno, yo creo que en el campo se va todo y debemos darlo todo dentro para volver contentos a casa. No, bueno, yo creo que me caracterizo por tener varias posiciones, creo yo. Este año es cierto que estoy jugando en medio centro pero aquí he jugado en banda izquierda y me he sentido bien, yo creo que puedo desempeñar mi función en media punta también y lo único que quiero es pues estar a disposición del entrenador si me elige para jugar bien y los que estemos dentro tenemos que revertir esta situación y el domingo pasa por ganar los tres puntos. Bueno, no hay muchas diferencias, los dos les gusta jugar el balón, tener el balón, yo creo que a lo mejor Kiko pues puede tener más en cuenta la faceta defensiva y por ahí pues las diferencias sería que ha tenido un poco más en cuenta la faceta defensiva que también es muy importante. A partir de ahí ofensivamente quieren más o menos lo mismo, tener el balón, ir subiendo con el balón, tener el peso del partido y nada más, yo creo que la principal diferencia puede ser en la parcela defensiva. Ya está, entonces.